¡Aprendiz! Que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería remendando mis heridas como girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro para hacer sufrir Ya alguna vez fui mala, lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia y te maldito a ti 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 Te cantes me dijo para cantar este tema a las 2 de la tarde necesito como un poquito de concentración Y la piel de gallina chicos O sea, realmente todo el estudio está conmovido Tremendo, sí Contame Malú, por qué elegiste tocar el aprendiz de acá, cantar A ver, aprendiste para mí una canción muy importante Porque fue esa primera canción que yo canté en mi carrera Que yo canté con 15 años y se empezó a escuchar justo cuando cumplí a los 16 Y de hecho mis primeros viajes que yo hacía aquí a Argentina Era presentando esta canción y me parecía muy bonito rememorarlo Y muchísimo más con esta nueva versión de manos de mi grandísimo director musical Rubén García Cómo se miran, qué conexión que tienen, ¿no? Y sabés que algo muy importante, a nosotros, como te decía recién, nos explotan las redes sociales Y todas tus fans diciéndote la jefa, ¿por qué te dicen la jefa? No lo sé Ah, no se lo saben No lo sé, pero Pero por favor, díganos al Chanchar Morph y Café No sabemos el por qué, pero sí es verdad que de un tiempo para acá empezaron Y bueno, es gracioso, es divertido Será la jefa de las consejeras, ¿no? Porque realmente todas las cosas que decís Y acá, como ya les dijimos, el 6 de noviembre, el Teatro Ópera Ya están las entradas agotadas Así que la verdad que, ¿qué les puedo decir? El 5 de noviembre va a estar en Chile Este es su último disco Fuerte, pero muy fuerte de aplauso para Malú Y divino este tema que hacés con Alejandro Sanz Muchas, muchas gracias Y te invitamos a que te quedes, que les vamos a dar una porción de torta, ¿eh? A los dos Gracias, chicos Santi, ¿vos cómo venís? Vamos con la torta, chicos Vale Qué onda esta torta Tenemos la torta, bueno, a ver, te repaso Sí Hicimos la base de marquís cocida En el medio dulce del...